¡Sí! 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 Abinader, que no se hagan locos Por eso es que la gente pide a Grito que vuelva a Abinader Abinader, que no se hagan locos Que no se hagan locos Son por coño y más Que no se hagan más ¡Sí! Que no se hagan más ¡Sí! Que no se hagan más ¡Sí! Que no se hagan más Abinader, Abinader, sí Abinader, sí Abinader, sí Abinader, la gente lo quiere Abinader, que no se hagan más Abinader, Abinader, sí Abinader, que no se hagan más Abinader, cuatro años más Abinader, sí Abinader, no se hagan locos Son por coño y que no se hagan más Abinader, no se hagan locos Son por coño y que no se hagan más Abinader, no se hagan locos Son por coño y que no se hagan más Abinader, no se hagan locos Son por coño y que no se hagan más Abinader, Abinader, sí Abinader, sí Abinader, sí Abinader, sí A mí la vez, cuatro años más, que no se hagan más, que no se hagan más A mí la vez, la gente lo quiere, que no se hagan más, por eso va a repetir A mí la vez, que no se hagan locos, que no se hagan más, son cuatro años más A mí la vez, todo el mundo lo quiere, que no se hagan más, porque piensa en el pueblo A mí la vez, que no se hagan locos, por eso es que la gente quiere cuatro años más A mí la vez, que no se hagan locos, la gente pide a grito que vuelva a abrir a ver A mí la vez, que no se hagan locos, que no se hagan locos, son cuatro años más Que no se hagan más, que no se hagan más, que no se hagan más